Hola, bienvenidos a Todo Incluido. El tema que hoy presentamos es sobre la clonación y es que la mayoría de las personas tienen la idea de que la clonación tiene como objetivo crear réplicas de personas y animales. Pero la realidad es que su verdadera finalidad es la investigación para obtener células madres y evitar enfermedades. Y todo es gracias a las mejoras de las técnicas de la clonación. Se ha conseguido avanzar un paso muy importante, la fecundación. Pero no podemos avanzar en este tema sin conocer un poco más sobre la clonación. Existen diversos tipos de clonación. La clonación molecular es uno de los métodos más conocidos. Consiste en extraer una parte del ADN y luego insertarlo en donde sea conveniente y sea posible este proceso. A través de la clonación se pueden obtener múltiples copias de un ser vivo. La clonación celular se destaca debido a que una célula puede formar una cierta población de la misma. Este proceso resalta porque su uso a partir de aros o cilindros de la clonación en el proceso de in vitro se cultivan los distintos tejidos. La clonación de organismo tiene una característica fundamental. Es un tipo de reproducción asexual en donde se reproduce o se forma una copia de un organismo ya existente con la misma formación genética. Las amibas son un ejemplo de estos, ya que solo existe un progenitor y la fecundación no existe. Los hongos también se reproducen asexualmente. En la clonación de organismo de manera artificial se encuentran dos tipos de células que participan activamente en este tipo de clonación. El primer tipo es la que dona su material genético, también llamado ADN. El segundo tipo es la que lo recibe. Un ejemplo de este tipo es la clonación de la oveja Dolly. El año 1996 fue un año de gran éxito científico debido a que se logró clonar una oveja. Se utilizaron 277 ovócitos, por lo que uno de los cuales solo uno tuvo éxito, llamándola Dolly. Y aunque en ella se observaron rasgos del envejecimiento prematuro y murió a temprana edad, al utilizar una célula de ADN, una célula adulta, la generación no siempre es la correcta y el clon nace con la edad correspondiente al organismo donante. Pero, ¿qué pasa con la bioética realmente? El hombre está satisfecho con lo que ya ha logrado. ¿Tiene límites el ser humano? Muchos expertos alegan con el hecho de que los hombres son seres asexuados. Los seres vivos que se reproducen de esta manera son protagonistas de un proceso que asegura la viabilidad genética. La clonación terapéutica es para tratamiento de enfermedades humanas e incluso para trasplante. Se fabrica un embrión humano. Esto es lo que no se acepta desde el enfoque ético, pero sí desde un enfoque técnico. El cuestionamiento es que el fin justifica los medios. El conflicto ético significa en considerar personal, embrión o óvulos fecundados. Como ya ocurrió en el caso de Dolly, no sé cuánto se utiliza en cada ser humano para cuidar las dolencias de otros, sino las repercusiones que estos le puedan dar al receptor y también los posibles malos usos que terceros le puedan generar. Por hoy concluimos. Espero hayan aprendido sobre el proceso de la clonación. Lo cierto es que existen muchos cuestionamientos sobre la clonación humana y sus múltiples aplicaciones. Lo importante de esto es cuando el hombre es más que su genoma. Es un hombre que vive como individuo, pero también como sociedad. Y sus valores le aportan tanto como su genoma. Así me despido. Hasta entonces.